Tanto tiempo pasó, sin sentir el amor Y así sola creció, y hoy su vida ha perdido Sin tener un amigo, que la hiciera entender Que la vida más bien, es crecer y aprender A ser gente de bien, y que puedas tener el amor también Su madre soledad, y su padre el alcohol Es su hermano el dolor, y así sola creció Sin hogar y sin Dios, ella quiso seguir El camino quizás, que ella sola encontró Sin saber que al final, solo hay soledad Ella piensa que el amor, ella sola encontrará También piensa que el dolor, se olvida con el alcohol No sabe que a su edad, muchas cosas vivirá Ella se marchitará, en la sombra de un pena Música Música Su niñez terminará, y otra etapa empezará Pues un hijo le traerá otra oportunidad De volver a empezar La vida es quien te dará Toda la oportunidad De aprender a valorar tu vida y tu libertad Pues ya no regresará más Cada día que se va, nunca más regresará Cada paso que tú das, ya no lo volvés a dar Si el amor tan cerca está, no lo dejes irse más A los quince que tú tienes Puedes volver a empezar Música Música Su niñez terminará, y otra etapa empezará Pues un hijo le traerá otra oportunidad De volver a empezar La vida es quien te dará Toda la oportunidad De aprender a valorar tu vida y tu libertad Pues ya no regresan más Cada día que se va, nunca más regresará Cada paso que tú das, ya no lo volvés a dar Si el amor tan cerca está, no lo dejes irse más A los quince que tú tienes Música Puedes volver a empezar Música 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 Música